Todavía vuelvo su paso en la casa Y duermo de la derecha de la cama No le he contado, pero me siento así Creí que los aviones no me daban tanto miedo Pero ella me daba seguridad Estoy cansado de sentirme así No quisiera extrañarla Pero es que me duele el corazón A veces quiero llamarla Pero no sé si está sola No funcionan los consejos Nada hay en este vacío Y yo que ya no me atrevo Tú le tienes que decir Que todavía no lo olvido Toda la noche la lloro Que no sé cómo estar solo Y me cuesta ser feliz